Música Si quieres saber señor, ay, ay, ay Caramba que maravos, ay cosa buena Caramba que maravos, ay cosa buena Deja de pasito a paso señor, ay, ay, ay Caramba donde hay, un lento suena Caramba que maravos, ay cosa buena Que guiara y maravos, ay, ay, ay Uno a donde ha nacido, pueblo cantores En el mar y el malambo, solo hay primores. Solo hay primores, en el lugar de lo alejo. Ay, 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 corre el rato que ha cumplido. En el no hiciera, en el lugar de la etapa, en el mar. Rebalosa, siéntate. Amigas, está cantando, está cantando. Papi, 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 papi... Tabaquila, tabutmada. Tu son nuevos en la ramada. Tu son uno, tu son dos, tu son tres y tu son cuatro, tu y tú, tu sos ve. ¡Alces, alces, alces! y te bebé, bebé, bebé. Alce, 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 una copa de su vela para arriba, bebé, bebé, bebé. Marrero, sube a la palma, viene a la marmerita, la tienda corta de una mujer, hace toquillo se mueve, que se la gana del celador, que se la gana del celador. La tienda corta de una mujer, hace toquillo se mueve, que se la gana del celador, que se la gana del celador. Marrero, suy por lo que el fruto de mano tiene aquí. Canabru, 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 canabru me cae en un cuadro, canabru, 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 Catabruca, napurca la peón y caense grayitud que puesto Catabruca, napurca la peón y el poñunto El perro sube a la palma y dile a la madreita Ryte, rite con te perdas corretto, que será del amor, río mío Porque voy en tocando, canto, y en andando Ryte, rite con te perdas corretto, que será del amor, río mío Hoy te voy a visitar tu canto, y tu canto destruido Oh, si eres de cantadora, ya mi amor no te la gestion Aperión a secular, aperión a secular Aperión a secular, aperión a secular, aperión a secular Aperión a secular, aperión a secular, aperión a secular de color, a ver Marela que mi amor, como lo dijo, me llena así En la cena salabundí, yo tocaba mucha madraca Y no me gritó, decía chico, ya chaca En la cena salabundí, yo tocaba mucha madraca Y no me gritó, decía chico, ya chaca Bueno, tuve noche nunca canto, tu maquiaba como el día Un cojo se va a bañar, al río de la quebrada Y otro cojo le decía, cojo nada, cojo nada Un cojo se va a bañar, al río de la quebrada Y otro cojo le decía, cojo nada, cojo nada Máquita, mi señorita, me he alado con suelo Estoy muy cantando, en Puerto Madero Esta noche me morra, eh Me voy de beber, eh Estoy muy cantando, en Puerto Madero Esta noche me borra, eh Te voy de beber, pa' el perro, si a la palma Oye, ya la madre, mi tachín Si me voy, yo quiero dejo ¿Qué hago para despedirme? No voy a morir, te voy a quedarme Porque ya te quiero irme Si me voy, yo quiero dejo ¿Qué hago para despedirme? No voy a morir, te voy a quedarme Porque ya te quiero irme En Nueva York vengo mil veces más feliz La maravilla y grandeza que hay ahí Pero en mi mente siempre suelo recordar Que aquí en Chicago soy mil veces más feliz En Nueva York vengo mil veces más feliz La maravilla y grandeza que hay ahí Pero en mi mente siempre suelo recordar Que aquí en Chicago soy mil veces más feliz Y cuando me todo vuelve el amor a reinar Con un bato, 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 bato ¿Qué me voy a dar? Una caráquita, barte, 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 barte Me lloré Yoramasama